Realmente era un caos, todas las calles cortadas por vehículos, la gente estaba sacando todo lo que había de su casa, estropeado, todo al medio de la calle, y principalmente lo que urge es limpiar el alcantarillado. Ya hemos empezado a limpiar el alcantarillado, ya han llegado bombas de achique para ir limpiando todo lo que es el alcantarillado, y estamos en ello, y poder luego limpiar las calles. La normalidad tardaremos mucho en recuperarla, en tener las calles más o menos se tardará tiempo en tenerlas, pero poco a poco y día a día vamos avanzando e intentando darle la normalidad. Que nos habiliten espacios donde poder tirar todo lo que estamos sacando del municipio, porque tardamos entre 4 horas y 5 horas en ir y volver a las campas, porque lo estamos depositando aquí en el lateral del municipio, y luego necesitamos que esté abierto en la entidad de tratamiento de residuos 24 horas, para poder ir por la noche vaciando el municipio y poder llevar hasta allí los residuos, porque es necesario poder llevar allí los residuos a lo largo de la noche, que entonces nos cuesta una hora solo el transporte. Avanzamos mucho más de noche que de día, es la situación. Pues uña y carne, no nos queda otra. Lógicamente la logística la tiene el ayuntamiento y José, y nos brindamos desde el primer momento a lo que hiciera falta. Hemos saneado lo que es el templo parroquial, para que pueda ser también un punto logístico en el centro del pueblo, y en todo momento coordinando los que nos llaman con él para traer comida, comida caliente, ropa, o sea, en continua colaboración. Por lo que decía César, la iglesia no ha podido empezar todavía por el mero hecho de que era imposible acceder a la iglesia. Una, porque la iglesia estaba totalmente por dentro destrozada, y otra, porque por las calles no se podía acceder a la iglesia, estaban todas las calles con trastos, con coches, era imposible acceder. Una vez ya la iglesia ya la han preparado y ya las calles se están limpiando, a partir de mañana ya se puede acceder la gente andando hasta la iglesia para que sea otro punto de alimentación, que es por la infraestructura de cómo teníamos las calles que no se podía acceder a la iglesia. El que desde el primer día hemos intentado agilizar al máximo para poder llegar a ambos puntos, pero la situación de las calles hacía que no se pudiera llegar a la plaza. En estos momentos, mañana ya empezará ahí, también se van a poner diferentes puntos de la UME a repartir comida para que pueda llegar a todo el mundo, aunque desde el primer día en Sedavia hay comida en el IES, que es lo primero que se pudo habilitar, que es este centro. Pero la iglesia, cuando se ha podido, se ha puesto en marcha. La mayor sensación que creo que tengo yo y que tiene todo el mundo, y César seguramente estará de acuerdo, es la impotencia. La impotencia de no poder hacer todo. Estamos durmiendo una, dos horas, tres, lo máximo que podemos, porque aquí estamos 24 horas trabajando, porque durante el día se hacen unas cosas y por la noche se puede adelantar mucho trabajo, que adelantamos mucho trabajo por la noche. Pero es la impotencia de no poder estar con todo el mundo. Lo lamentable y lo más profundo es los vecinos que hemos perdido, personas que hemos perdido, que son vecinos. Lo material es material, pero una vida es una vida. Y eso sí que es lo lamentable, el ver a vecinos, familiares, amigos, gente que veías todos los días, pues que lamentablemente ha perdido la vida. Eso sí que realmente es lo doloroso. Sí, sí, pues en ese sentido, uniéndome a las víctimas, pues es muy triste. Yo he tenido oportunidad de visitar cuatro o cinco de los más allegados que conocía y la familia está destrozada, lógicamente. Porque además de la pérdida de la vida, algún cuerpo todavía no se ha encontrado. Después, lógicamente, no se les puede entregar todavía el cuerpo hasta que se identifique y todas estas historias. Entonces, pues con mucha paciencia. Y luego con las personas mayores y personas más dependientes, estamos en contacto porque gracias a la parroquia del Perellós se han ofrecido unos apartamentos. También gente de aquí ha ofrecido apartamentos que tiene la zona de la playa. Entonces, si sabemos de gente que salga y que ya se le preparará la casa y ya volverá, entonces, pues bueno, eso da una cierta satisfacción dentro de la penuria que estamos. O sea que ahí estamos también en coordinación, dime, te digo y así, porque es que es la manera de salir adelante. Gracias.